¿Para qué necesitaría a Wonder Woman un avión si puede volar? Simple. Hay que recordar que en un inicio y por un largo tiempo, Diana no podía volar. ¿Cómo entonces podría salir de la Isla Paraíso llevando un pesado piloto aliado con ella? Hay dos orígenes para la existencia del avión. Una es que Afrodita en persona se lo otorga, y otra es que la misma Diana debió construirlo. En 1955 ambas versiones se amalgamaron en una sola, en la que la princesa de las Amazonas cumplió tres tareas para conseguir las piezas, y que al final Diana reensambló todo el avión por su cuenta. El jet provee no solo un medio silencioso de transporte y una forma de pasar inadvertida por medios conversionales, es también una de las pocas formas de cruzar la barrera mística que protege a Temisira del mundo exterior. Wonder Woman comenzó a volar por sí misma en 1958, pero su habilidad era limitada, así que el jet se quedó, y se quedó por mucho tiempo después de que mejorara su poder. Por último, Diana no se ve flotando y girando las manos en el aire dentro de una cabina invisible, eso es una simple cortesía para aquellos que no queremos perderla de vista en ninguna viñeta.